El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que próximamente se dará a conocer el completo fin del Estado Islámico y su autoproclamado califato, en una locución ante los integrantes de la coalición conformada para luchar contra el grupo extremista. Ante decenas de funcionarios de alto nivel de los países que conforman la coalición global contra el Estado Islámico, reunidos en el Departamento de Estado, el mandatario estadounidense anunció que solo espera la confirmación del mando militar desplegado en la zona, para anunciar al 100% que el califato fue vencido. Trump se refirió al territorio que el grupo yihadista tenía capturado en territorios de Siria e Irak y sostuvo que prácticamente toda el área que antes controlaban está por ser liberada totalmente. Aunque en diciembre pasado el mismo Trump anunció la retirada de los soldados estadounidenses de Siria, ahora señaló que como integrante de la coalición, su país permanecerá en la zona el tiempo que sea necesario. La coalición global contra el Estado Islámico está conformada por más de 70 países, incluidos Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Holanda, España, Australia, Italia, Alemania, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Nueva Zelanda y Canadá, entre otros. Notimex